Se trata de una propuesta que la subsecretaria conversó con el intendente regional y que se podría traducir en un programa para poner terrenos fiscales a disposición de quienes se interesen en instalarse en la comuna de Cabo de Hornos. Desde lo que a nosotros nos corresponde como bienes nacionales, nosotros administramos el territorio fiscal, por lo tanto, lo que correspondería es que Bienes Nacionales pudiera gestionar el territorio para un programa especial de recolonización. Y en ese contexto, lo que a nosotros nos corresponde es el bien raíz, es cómo nosotros hacemos esto. La propuesta está en una etapa inicial y se debe trabajar aún con otros ministerios que puedan complementarla si se ejecuta. Hoy día hay muchos habitantes que vienen a Puerto William que desarrollan actividades económicas pero no tienen dónde expandirse, dónde crecer, ni dónde, por ejemplo, establecer bodegas, dónde poder desarrollar actividades de otra índole. Entonces, obviamente que este proyecto es un proyecto muy bienvenido. Estamos hablando de la idea base donde se entrarían a lotear 112 parcelas y a través de este proyecto que es el que ha anunciado la subsecretaria, si se incluye, si logramos que se incluya dentro de Chile propietario este programa especial de colonización que es donde ella ha estado trabajando, sin lugar a dudas vamos a tener un gran aporte para lo que viene a ser el futuro desarrollo económico de Puerto Williams. El gobernador ve en esta propuesta una oportunidad para potenciar los emprendimientos que desarrolla en la provincia más austral.